Hola, ¿qué tal? Soy Javi de cepilladoeléctrico.com. En el vídeo de hoy vamos a analizar el cepillo de dientes eléctrico Genius X 20000N de la marca Oral-B. Este cepillo eléctrico incorpora inteligencia artificial y pertenece a la gama Genius, que junto con la gama IO son las más altas de los cepillos de eléctricos Oral-B. Vamos a ver qué incluye el paquete, los modos de funcionamiento y características de este cepillo, también vamos a ver cómo funciona la aplicación y una comparativa con otros modelos de esta gama y superior e inferiores de Oral-B. Y por último vamos a resolver las dudas más frecuentes. Si buscas un cepillo de alta gama con la última tecnología, este vídeo puede ayudarte. Así que vamos allá. Vamos a ver rápidamente qué contiene el paquete. Es un paquete más grande que otros cepillos Oral-B porque tiene dos partes. Ahora lo veremos. Lo primero que encontramos es el estuche, que funciona como cargador también, incluso tiene una salida externa de USB. Luego lo veremos al detalle. Luego tenemos el mango, que es el mango bastante ergonómico, no pesa mucho. Luego veremos todos los modos de funcionamiento también en detalle. Y en la segunda parte de la caja encontramos lo primero una libreta que es de instrucciones, como todos los cepillos que tienen Oral-B, aunque esta es un poquito más extensa porque tiene más particularidades. Luego tenemos un cargador. Este cargador no es la base de carga normal, sino que es la base de carga del estuche. Como puedes ver, esa es la salida. Luego encontramos un cabezal, solo tiene uno que es Sensei Ultra Thin, que es bastante bueno para cada diente. Y luego tenemos esta pequeña base donde podemos poner los cabezales y aquí acoplamos lo que es la base normal de carga, que es la que tiene todos los cepillos Oral-B y además es compatible con todos. Esta es la base, que seguro que te suena, que es la base normal de carga de un cepillo Oral-B. Lo único que hay que hacer es insertarla ahí, como puedes ver, y a continuación pues cargarías ahí y también tendrías los cabezales. Y por último tenemos un folleto que es de un año más de garantía. Como puedes ver, esto es todo lo que incluye el paquete. Vamos a ver las características y funcionamiento. Viene con un cabezal redondo Sensei Ultra Thin y al igual que el cepillo de la serie Pro 2 2500, tiene un sensor de presión que no hace daño a las sencillas y esto sirve para realizar un cepillado con la presión adecuada. Como puedes ver, se enciende esa luz. Esa luz es el Smart Ring. El Smart Ring lo que hace es indicar varias funciones. Blanco es el predeterminado que está encendido, rojo es la luz del sensor de presión y cuando está azul es que se puede estar emparejando vía Bluetooth. Este es el botón de encendido y apagado y este botón con forma de flecha hacia abajo es para cambiar el modo cepillado. Además tiene inteligencia artificial. Los sensores de movimiento reconocen tu estilo de cepillado y te dan información en tiempo real para obtener una mejor empieza. Luego te mostraré cómo funciona en vivo. El registro es muy importante. Al igual que otros cepillos, solo el B tiene un temporizador de 2 minutos para avisarte del tiempo óptimo de cepillado que recomiendan los dentistas y cada 30 segundos parpadea el Smart Ring y un breve pitido para avisarte del cambio de cuadrante de la boca. Vamos a ver los modos de limpieza que tiene este cepillo. El primer modo es el limpieza diaria o el estándar, que simplemente hay que pulsar el botón de encendido. Luego tenemos el modo de limpieza profesional o proclea, que tiene una frecuencia más alta de rotación. Dientes sensibles, que es una limpieza suave pero profunda para zonas sensibles. El blanqueante, que es pulido para uso ocasional, no se recomienda a diario. Luego tenemos el cuidado de las encendidas, que es suave con masajes. Puedes ver la oscilación, se nota el sonido. Y luego la limpieza lingual, como su nombre indica, limpieza de la lengua. Este es el indicador de bluetooth y se utiliza para conectarlo directamente al móvil a la aplicación. La batería es de iones de litio y tiene una autonomía de dos semanas. Este es el indicador de nivel de carga. A diferencia de otros modelos que incluyen el estuche de viaje, este cepillo tiene estuche con función de cargador. Puedes cargar el cepillo con la base de carga normal o a través del estuche. Solo tienes que colocar el mango y luego el enchufe a la luz. Cuando se carga totalmente, la luz que estaba parpadeando se apaga. Con este modo de carga tarda unas 12 horas. Además tiene un soporte para conectar el teléfono y ver cómo te cepillas. Ahora lo veremos en el baño. Como extra, incluye una salida USB para cargar cualquier dispositivo. Por ejemplo, el teléfono móvil. Es muy útil esto cuando tienes que desplazarte. Ahora vamos a ver cómo instalar la aplicación. Es muy importante que tu smartphone sea compatible con el bluetooth 4.0 superior o bluetooth smart para poder vincularlo al mango. Lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación en iOS o en Android. En este caso uso Android. Ahora el B, lo instalas y lo primero que te dice es conectar el bluetooth. Activas el bluetooth del teléfono y le das a empezar. Tienes que permitir el acceso a la ubicación. Y a continuación lo que vas a hacer es conectarlo con tu cepillo. Como puedes escuchar estoy encendiendo el cepillo y está buscándolo a través de bluetooth. Lo ha encontrado. Una vez ya tienes el cepillo que lo ha encontrado, lo que pasaremos es simplemente aceptar los términos y vamos a darle a permitir. A continuación se crea el registro de la cuenta. Tienes que introducir el nombre y contraseña y un correo electrónico. Una vez has introducido la contraseña te llega un correo electrónico con un código. Este código lo tienes que pegar para verificarlo y así lo que vamos a hacer es crear una cuenta básicamente en Oralbea. Como ves esto va un poco rápido porque lo he hecho a cámara rápida para no perder mucho tiempo. Y ya está todo listo. Aquí ya empezaríamos directamente con el programa que ellos te dicen. En este caso lo primero que te da es el comienzo de cepillate y una serie de condiciones que ahora vamos a ver en tiempo real. Como te comentaba anteriormente lo más interesante de este cepillo es la detección de posición mediante la inteligencia artificial. Estoy utilizando el modo sensible. Ahora tengo conectada la aplicación vía bluetooth con el cepillo. Como puedes ver está empezando a reconocer ya unas partes de la boca de ese cuadrante. La idea es empezar por un cuadrante e ir haciendo uno por uno. Pero en este caso bueno estoy por la parte general de arriba de la boca. Lo más interesante también es que incluso cuando hay una detección de presión de más presión de lo que deberías. Como ves te lo indica. Se enciende el smart ring como te comentaba anteriormente. Y también te lo notifica la aplicación. Esto es muy importante porque este registro lo que va a permitir es que con el tiempo vayamos teniendo un cepillado a nuestra medida. La calidad del cepillado es muy buena. No tiene nada que ver por ejemplo con otras series Solar B como la Pro. Por ejemplo el Pro 600 Cross Action. Aunque obviamente el precio de este es mucho menor. Como puedes ver en el vídeo análisis arriba a la derecha. A continuación te preguntan si has sangrado encías. Esto es muy importante para la presión. En este caso pongo que no. Y te da una puntuación de cepillado. Te dice el tiempo que has tardado, la cobertura, la demasiada presión donde has incidido. O sea todo. Incluso te añade unas rutinas para que puedas mejorar el cepillado. Esto es muy importante para tener como te comento un cepillado a tu medida. Antes de nada comentarte que estos precios pueden variar en el tiempo. Por eso te recomiendo que vayas mirando las diferentes ofertas que puedan surgir. Como la que te voy a enseñar a continuación. Esto es una comparativa de los diferentes cepillos de la serie Genius pero sí que he incluido un modelo superior y o nuevo para que veas las diferencias y también cómo cambia el precio según la tecnología. El modelo más bajo de la gama serie Genius sería el 8000N que cuesta 172,26 euros. Tiene 5 modos de funcionamiento, modos de cepillado y la tecnología lo que tiene pues el sensor de presión, de empodizador, el Smart Ring 360 y el detector de posición. No incluye inteligencia artificial en este caso y sí que tiene un estuche similar a este de carga. Un modelo superior sería el Genius 10000N que cuesta más, 196,17, tiene 6 modos de funcionamiento, tiene lo anterior que comentaba más una protección de encías o tecnología de protección de encías que se llama. No tiene inteligencia artificial y también incluye este estuche de carga para conectar también más dispositivos. El siguiente y por el que varía el precio y como te comentaba de la oferta es el Genius Genius X 20000N que en blanco este mismo el que se está analizando en este vídeo cuesta 141 euros en el momento de la edición de este vídeo. El negro por ejemplo pues cambia bastante, 40 euros más que serían 180. Este tiene un modo más, bueno que el Genius 80000N pero igual que el 10000N, o sea 6 modos de funcionamiento, tiene similar tecnología pero sí que incluye inteligencia artificial con detector de movimiento y también tiene un estuche de carga. Ya si pasáramos a un modelo superior porque ya es una gama pues muy superior que tiene otra tecnología estaría el IO9 que además de los 3 o 4 que tiene en la gama IO este es el mayor ahora mismo. Cuesta 279,95 euros, un cepillo el más caro creo de ahora tiene 7 modos, o sea uno más con una parte de pantalla táctil y una serie de cosas de iluminación y tal, tiene una tecnología que se llama tecnología IO que está exclusiva hecha para este tipo de cepillos. Además tiene una carga magnética, tiene obviamente inteligencia artificial y también tiene un estuche de carga. Así como has podido ver en la serie Genius no varían mucho los diferentes modelos pero por ejemplo cuando hay una oportunidad como este, el Genius X 20000N que vale menos que incluso en la serie 8000N pues se nota bastante y por el tema de la inteligencia artificial a la hora de conectarlo con la aplicación pues es muy interesante porque es un valor añadido que tiene el cepillo y que mejora también la experiencia de cepillado. Como todos los cepillos Rural B la garantía es de dos años pero puedes extender un año más la garantía si simplemente registras tu producto. Así que te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que puedas registrarlo y extender tu garantía para tener en total tres años de garantía. En el caso de que el cepillo te falle algo pues puede ser el mango, puede ser la batería o el modo de funcionamiento, lo que puedes hacer es comunicarte a través de este correo que te dejo con Rural B pero si lo has comprado en un Marketplace como Amazon puedes pedir una sustitución o un reembolso automáticamente. Obviamente tienes que tener en cuenta que tiene que estar dentro de la garantía. Gracias al estuche cargador Smart Plug puedes utilizar voltajes de carga entre 100 y 240 voltios. Esto es muy útil por ejemplo cuando sales a otro país o sales de viaje. En cuanto a la compatibilidad de cabezales son todos compatibles, puedes utilizarlos de todos los cepillos que tengas Rural B excepto el Pulsoni y el Cross Action Power. En el caso que tengas ortodoncia ya Rural B te recomienda que utilices un cabezal específico que se llama Rural B, aquí te lo dejo en pantalla, que es exclusivo para personas que tienen un aparato dental. En cuanto a la calidad del estuche la verdad que está muy bien, este es el estuche que para mí sinceramente de todos los cepillos que he analizado Rural B que viene con estuche es mejor sin duda, por lo menos de lo que he visto hasta ahora. Porque además que es bastante robusto, el material es muy bueno, sí que es verdad que tiene la parte de carga, que esta es la Smart Plug, que lo que comentábamos es que permite cargarte cualquier dispositivo y además tiene la particularidad de que puedes dejar el teléfono móvil o que puedes dejar aquí los cabezales. Es bastante robusto y de viaje esto está muy muy bien. Si has llegado a esta parte del vídeo te lo has dado cuenta que es un cepillo que ofrece una limpieza profesional y que tiene unas prestaciones bastante buenas. Si te gustan los cepillos rotativos y además quieres un seguimiento como has visto en el vídeo detallado de tu limpieza dental para aprender una rutina muy buena, este sin duda puede ser tu cepillo. Si buscas algo más sencillo y con precio menor te recomiendo que te pases ya a la serie Smart o Pro de Rural B. Puedes ver aquí en la esquina superior derecha una lista con diferentes vídeos donde analizo otros cepillos con prestaciones muy buenas pero también precios más asequibles. En el caso de que no te gusten los rotativos y que te guste más la tecnología sónica porque ya la has probado, entonces te recomiendo por ejemplo cepillos como el Philips Sonic Air 7300 o 3100. También puedes probar el Oclean X Pro que es muy bueno, de una gama bastante buena y estos te los dejo aquí también en la esquina superior derecha donde verás varios vídeos con varios análisis. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que este vídeo te haya sido útil. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver análisis de cepillos y consejos de dentistas para tener una buena higiene bucodental. Te invito además a que visites cepilladoeléctrico.com para ver más información de ofertas, descuentos y comparativas sobre cepillos de dientes eléctricos. Un saludo y gracias por estar aquí.